A veces podemos mecernos al compás amable de la vida y otras es bajo presión vivir el día a día. Sin embargo, en un caso o en otro, muchos de nosotros aspiramos a conocernos a nosotros mismos y ayudar a otros también a que lo hagan. Hola, mi nombre es Virginia Gawel y en este caso quiero contarte que el 6 de marzo vamos a comenzar un grupo con personas desde muy diferentes lugares del mundo. En contacto entre sí y conmigo, la docente, de un curso que es sobre el Enneagrama con la ayuda de los conocimientos del querido Carl Jung. ¿Para qué? Para saber cuáles son nuestros patrones internos, cuáles son las personas que han sido principales en nuestra vida y cuáles son los de aquellos que podamos guiar desde educación, psicoterapia, inclusive en el mundo de las empresas, pero empezamos por nosotros mismos. Aquí arriba vas a encontrar el enlace hacia el programa. Te doy la bienvenida desde ya.